Un zapato sería la pieza clave para dar con el paradero de un presunto ladrón que después de haber cometido dos hurtos, las autoridades locales lo habrían capturado en momentos en que se encontraba huyendo en un taxi. El general Manuel Vázquez, comandante de la Policía de Santiago de Cali, señaló que el primer caso sucedió en el sur y el segundo en el barrio Versalles del norte de la ciudad. En el norte de la ciudad de Cali se presenta un hurto y en el momento en que el delincuente emprende la huida, abandona un zapato. Es por eso que con estas características se activa un plan candado y una de las patrullas resulta capturando a este delincuente. La cadena de hurto se rompió cuando la segunda víctima reaccionó al tirarle su vehículo para evitar que el sujeto cometiera el delito. Sin embargo, en ese momento el hombre accionó lo que sería un arma de fuego generando angustia en los transeúntes que por ese momento se encontraban por el sector. Y recuperando los elementos que se habían hurtado a esta víctima y a un servidor público quien antes había sido afectado por esta misma modalidad criminal. Finalmente, el hombre que fue capturado por la Policía Nacional quedó a disposición de las autoridades para su respectiva judicialización. Es importante mencionar que las víctimas se presentaron ante la Fiscalía General de la Nación para hacer pública su denuncia. No obstante, se está en la búsqueda de un segundo victimario quien también participó en los hurtos.